Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física, de selectividad, del tema óptica. Un rayo de luz roja que se propaga en el aire tiene una longitud de onda de 650 nanómetros. Al incidir sobre la superficie de separación de un medio transparente y penetrar en él, la longitud de onda pasa a ser de 500 nanómetros. En el apartado A nos pide que calculemos la frecuencia de la luz roja. En el apartado A. Bien, pues podemos hallar la frecuencia de la luz roja a partir de su longitud de onda en el vacío. Así que vamos a emplear la ecuación C, que es la velocidad de la luz en el vacío, es igual a la longitud de onda por la frecuencia. De aquí despejamos la frecuencia. Y va a ser igual a C partido por lanta. La velocidad de la luz en el vacío es un dato. 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y la longitud de onda, según nos dice, es de 650 nanómetros. 50 por 10 elevado a menos 9 metros. Y esto nos da igual a 4,62 por 10 elevado a 14 hercios. Hemos utilizado la velocidad de la luz en el vacío porque nos dicen que se propaga por el aire, con esta longitud de onda. Y hay que tener presente que esta frecuencia es característica de la luz roja, independientemente del medio en el que se propague. Cuando la luz cambia de medio, pues cambia su velocidad de propagación y también va a cambiar la longitud de onda. Pero la frecuencia se va a mantener constante. Bien, en el apartado B nos dice que calculemos el índice de refracción del medio transparente para la luz roja. Apartado B. Bien, pues en este medio la velocidad ya no va a ser la velocidad de la luz. Va a tener una velocidad que va a ser menor que la velocidad de la luz. Así que vamos a volver a utilizar la ecuación que hemos utilizado antes, pero en este caso tenemos una nueva velocidad, una nueva longitud de onda en ese medio y la frecuencia que como hemos dicho se mantiene. Así que esto va a ser igual. La longitud de onda es de 500 por 10 elevado a menos 9 para pasar a metros. Y la frecuencia era de 4,62 por 10 elevado a 14. Esto nos va a dar 2,31 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Y una vez que tenemos esta velocidad ya podemos calcular el índice del medio índice del medio que va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío partido por esta velocidad la velocidad en este medio. Esto sería 3 por 10 elevado a 8 dividido por los 2,31 por 10 elevado a 8 acabamos de calcular y nos da un índice en este medio de 1,3. En el apartado C nos dice que si el rayo incide desde el aire con un ángulo de 30 grados respecto a la normal cual será el ángulo de refracción en el medio transparente apartado C bien, pues vamos a dibujar en este caso aquí tendríamos el aire aquí tendríamos el medio dibujamos la normal y el rayo incidente que como nos dicen forma un ángulo de 30 grados con la normal y por aquí tendríamos el rayo refractado con un ángulo que es desconocido y ese es el ángulo que nos pide bien, pues lo que vamos a hacer dado que tenemos los índices el del aire es 1 el del medio acabamos de calcularlo y tenemos el ángulo incidente pues lo que vamos a hacer es aplicar la I de Snell y despejar de ahí este ángulo refractado entonces tendremos que N del aire por el seno del ángulo incidente que es 30 tiene que ser igual a N del medio por el seno de este ángulo que queremos sacar N del aire es 1 por el seno de 30 N del medio es 1,3 que acabamos de calcular por el seno de de aquí despejamos seno del ángulo refractado es igual a 0,5 partido por 1,3 lo que sale 0,3846 y haciendo el arcoseno obtenemos que el ángulo es de 22,6189 grados y por último en el apartado D nos pide que nos dicen que si el radio se propaga por el medio transparente en dirección hacia el aire cual sería el ángulo de incidencia a partir del cual no se produce refracción bien bien pues volvemos a dibujar en este caso nos dicen que el radio va por el medio con un ángulo que desconocemos pero sabemos que este ángulo si se aumenta la reflexión va a ser total o sea ya no va a haber refracción por lo cual nos encontramos ante un ángulo que podemos llamar ángulo límite y tiene como característica que el ángulo de refracción es de 90 grados bien pues volvemos a aplicar otra vez la ley de Snell y tendremos en este caso que el índice del medio por el seno del ángulo incidente que es el que queremos calcular tiene que ser igual al índice del aire por el seno de 90 el índice del medio 1,33 no, 1,3 perdón multiplicado por el seno de I es igual na es 1 y el seno de 90 también es 1 así que nos va a quedar que el seno de I va a ser igual a 1 partido por 1,3 o lo que es lo mismo 0,76 92 y haciéndolo al coseno obtenemos que este ángulo de incidencia en el medio es igual a 50,28 grados bien bien pues con esto habíamos acabado el ejercicio ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes y muchas gracias si sabes que tienes más ejemplos en Institute no 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 no